Hola que tal chicos, yo soy Fátima de Caires y esto es Lo Más Talk del Día. Hoy te contaremos cómo ha ido evolucionando la polémica en la que se ha visto envuelta la organización Miss Venezuela y las reinas bajo su mando desde el principio del 2018. Todos ya hemos observado el video de la Miss Venezuela actual Talía Olvino, donde rindió declaraciones algo fuertes en contra del Comité Ejecutivo del Concurso Nacional. Dijo a través de su cuenta en Instagram que se sintió deprimida, sin apoyo y alejada de su equipo de trabajo habitual, con el que siempre desde sus inicios venía trabajando. Estas declaraciones movieron muchísimo la red 2.0 en cuanto a materia de farándula y concursos. Luego pudimos ver a Talía en las pantallas de Al Rojo Vivo, recalcando el maltrato que sufrió en su papel de la mujer más bella del país. Luego de eso, la pudimos ver a través de un live de YouTube en el canal de la Miss Internacional 2006, Daniela Di Giacomo, donde expresó las mismas carencias que tuvo con la organización. Dani, por su parte, fue muy criticada debido a las muecas o gestos que hacía de incredulidad hacia la reina, cosa que luego aclaró mediante otro video, donde pedía disculpas por su actitud. Pero que no lo hizo Adrede, sino que fue objetiva esperando poder entrevistar a la otra parte, en este caso a una de las presidentas del comité, exactamente a María Gabriela Isler. Los comentarios en el canal de la también animadora y presentadora no se hicieron esperar. Muchos mencionaron el evidente favoritismo hacia la organización, ya que Dani es muy amiga de Molly. En su video de disculpas mencionó que acudió a la contraparte para mostrar al público su versión, a lo que le respondió a la Miss Universo 2013 que no era el momento adecuado y que por favor dejara de seguir haciendo ese tipo de live, ya que le echaban un poco más de leña al fuego de la polémica. Dani, en su video de disculpas, dijo apoyar totalmente a Thalía y que es imposible trabajar en un ambiente tóxico y donde no recibes el trato y el apoyo necesario para realizar un buen trabajo en el concurso universal. Luego de esto pudimos ver otro live, el cual generó una polémica aún más intensa, ya que esta vez le tocó ser protagonista a Estefany Gutiérrez, Miss Venezuela 2017, la misma que vivió el proceso de transición del concurso al cambiar de presidencia. Estefany reveló información muy importante que acreditaba aún más la versión de Thalía, dijo sufrir desprecios, malos tratos e incluso trataron de generar inseguridad en la misma, cosa que ella permitió por muy poco tiempo, hasta que decidió defender sus derechos, por lo que fue tildada por la organización como rebelde. Tenía en sus hombros las críticas del público por ser la Miss en gerencia durante la gran polémica de prostitución y la sorpresiva renuncia de Osmel. Mencionó que la organización le prohibió que tuviera contacto con su manager en ese momento y con el que se venía preparando desde hace mucho, el cual era Esteban Velásquez. No querían que trabajara con él debido a que este era parte del stand de Osmel Sousa. A pesar de todo esto, la querida Pocahontas, como es conocida la reina, siguió adelante. Se armó de valentía y asumió su responsabilidad de la mejor manera. Incluso acudió a las manos de Osmel y toda su ropa que usó en Miss Universo fue facilitada por el equipo de trabajo del SAR. Contó también que hasta una vez tuvo que acudir a la quinta con un abogado, ya que había recibido amenazas por parte de la organización de ser destituida, cosa que no pasó a más por la decisión de la Miss al ir con un representante legal. En esta entrevista se pudo saber también que una de las presidentas de Miss Venezuela orquestó en conjunto con cuentas misólogas un desprestigio a través de las redes sociales hacia la Miss, con el motivo de generar polémica y por ende facilitar su destitución. Stephanie dijo saber de esto porque las cuentas misólogas siempre la apoyaron y le dejaron saber por medio de capturas de conversación a través de Instagram y WhatsApp lo que decían y planeaban hacer mediáticamente con la chica. Luego, a través de la cuenta en Instagram, arroba historia Miss B, se dieron a conocer todos los captures donde Nina Sicilia se encargaba de generar una opinión negativa sobre la Miss. En esas imágenes se notó mucha crueldad. Esta polémica sí que está dando de qué hablar. Y ya han sido tres las vices que se han quejado de la nueva organización, donde entran Beruska, Stephanie y Talía. Tú quien crees que tenga la razón y la verdad en sus manos. Queremos saber tu opinión, así que deja tu comentario, dale like al video y suscríbete para más contenido. También te invitamos a seguirnos en Instagram para que disfrutes de más contenido. Ubícanos como arroba Talk Venezuela TV. No olvides que nosotros somos Talk Venezuela, algo más que entretenimiento.